hola gente linda hola amigas amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver este cálculo combinado de confracciones que tiene que mucho que ver con las propiedades de la potencia mira al final del vídeo yo te voy a dejar dos listas de reproducción una de cálculos combinados y otra de potenciación para que veas distintos ejemplos porque claro uno ve esta expresión acá hay una potencia ves todo esto te elevado a la menos 1 y cuál es la base 5 tercios al cubo dividido 3 quintos la menos 2 ejercicio que me mandó ángel un amigo del canal ángel te mando fuerte abrazo y a estudiar qué pasa cuando vos tenés una división de potencias fíjate si no tienen la misma base porque si vos haces una división de dos potencias que tienen la misma base pues colocas esa base y resta los exponentes 5 tercios es igual que 3 quintos no pero justamente es al revés o sea yo puedo invertir o esta fracción o está y quedan igualitas invertí una sola si es como invertir una fracción cambiando el signo al exponente si vos por ejemplo acabiste que está elevado a la menos 2 le cambia ese signo lo ponés a la más 2 lo elevas a la más 2 invertís la fracción toda fracción puede ser invertida con a condición de cambiar el signo al exponente vos tenés por ejemplo un medio medio es una fracción no bueno qué exponente tiene un medio 1 porque un medio a la 1 es un medio bueno si vos le cambiás el signo te queda 2 a la menos 1 o sea podés invertir el 1 medio y dejar el 2 bueno gente linda cualquiera 2 se puede invertir yo quiero invertir esta pero da lo mismo invertir la que vos quieras esto se me queda 5 tercios al cubo para ser dividido por 5 tercios pero ahora a la más 2 como reza esta cuestión de que exponente negativo invierte la base viste que lo habrás escuchado más de una vez exponente negativo invierte la base bueno quiere decir eso que si vos tenés una fracción y la invertís lo único que tenés que hacer es cambiar el signo al exponente yo elegí invertir esta si invertías esta daba lo mismo quedaban las 2 en 3 iguales pero esta quedaba a la menos 3 esta iba a quedar 3 quintos esta también 3 quintos y esta en la menos 3 bueno división de potencias de igual base las dos bases son iguales que haces colocar la base y restar los exponentes a 3 le vamos a restar 2 todo esto va a la menos 1 gente linda 3 restado 2 mira hasta hace un rato la 1 si me lo cambió la inflación lo aumento que se yo lo aumento del combustible del dólar no sé pero 3 menos 2 hace un rato la 1 y todo número elevado a la 1 es el mismo número o sea que tenemos 5 tercios a la 1 es 5 tercios pero ahora hay que elevarlo a la menos 1 que te dije yo del exponente negativo que invierte la base te queda 3 quintos a la 1 pero claro todo número a la 1 todo número a la 1 es el mismo número 3 quintos gente linda problema resuelto te aparecen dos listas de reproducción potenciación cálculos combinados ángel a estudiar nos vemos en la próxima chao chi si es más Gracias por ver el video.